Un momentito, por favor, en medio de la entrevista, tenemos que ir en este momento nuevamente hasta el Ministerio de Trabajo, donde está Angie de Gracia. Como ya sabemos, los operadores del Metrobús han levantado el paro que habían decretado desde la medianoche, afortunadamente para beneficio de los usuarios. Angie. La lluvia y abandonoso, pero nosotros continuamos brindando la información de todo lo que se ha registrado con el tema del transporte. De inmediato le vamos a mostrar algunas imágenes del momento en que se firmaba ese acuerdo, donde se levanta la paralización del transporte por parte de dirigentes y transportistas de la empresa MiBus, donde estuvo presente el Ministro de Trabajo, también el Director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Julio González. Importante mencionar también que se ha levantado el paro. Los dirigentes han pedido mil disculpas a aquellos usuarios que tuvieron que levantar muy temprano y formar largas filas, sin embargo, no pudieron conseguir un transporte para llegar a tiempo a su trabajo. Y también algunos que tuvieron incluso que abordar transporte pirata, donde abusaron, cobrándole aproximadamente dos dólares desde rutas desde San Miguelito hasta las 5 de mayo. Nosotros conversamos con el abogado de los transportistas, que nos va a dar mayores detalles de lo que también se habló durante este acuerdo. Es que a los trabajadores se les ha respetado. Siento que es la primera vez que la empresa empieza a reconocer la existencia de una organización sindical que no está atada a los intereses de la empresa, sino atada a los intereses de los trabajadores. Para nosotros es altamente productivo que se reconozca el liderazgo, se reconozca la capacidad de convocatoria y que se reconozca el sagrado deber que tienen y que han llevado los dirigentes, que es la lucha a favor de los trabajadores. El alcance legal que tiene este paro, que ya ha culminado en el día de hoy, ¿habrá algún tipo de represaria? Pienso que no va a haber ningún tipo de represaria. Hubo un acuerdo que está firmado en donde se produce el reintegro y se llama a una reunión el próximo martes. Lo que sí nosotros queremos dejar claro, que en la medida que haya el respeto hacia los trabajadores, en la misma medida los trabajadores respetarán. Aquí hay otros temas que son de discusión y los temas que son de discusión es el cumplimiento de las exigencias del contrato con la nación que tiene la empresa. Ese es un tema. El cumplimiento con las garantías y la seguridad que necesita el usuario para que brinden un buen servicio, no como lo está brindando la empresa. Pero en esa misma dirección, la seguridad jurídica que representa las tareas de los trabajadores dentro de la empresa. Compañeros, un punto que nos llamó la atención es que nosotros le consultamos al dirigente de los transportistas, el señor Antenor y también al abogado sobre algunos, cuantos eran los transportistas que habían sido reintegrados al sistema, sin embargo, no nos supieron precisar o más bien quisieron decir que ellos no iban a precisar sobre ese tema. También en estos momentos les podemos informar que aquí en Atumba Muerto ya vemos con fluidez algunas unidades de transporte de la empresa MiBus transitando por el área brindando el servicio. Con esta información regresamos a los estudios. Angie de Gracia, Next Noticias. Bueno, muy bien, muy bien, Angie. Para recapitular, entonces se van a reintegrar los aproximadamente 90 empleados u operadores que fueron despedidos. Es una de las peticiones que ellos tenían. Y, por supuesto, se restablece el servicio para el beneficio de los usuarios, como dijimos. Gracias. Gracias.